Grupo LPG inauguró una exposición fotográfica denominada Bicentenario, en la cual muestra momentos y acontecimientos históricos de El Salvador para celebrar la independencia patria. Junto a nuestros amigos y marcas aliadas estamos teniendo una exhibición en el Centro Comercial Bambú, porque estamos celebrando 200 años de dependencia, 200 años de libertad, y estamos felices de poder compartir con todos ustedes cuál es la trayectoria que han tenido a través de imágenes. La exposición estará disponible hasta el 30 de septiembre, sin ningún costo para los asistentes que deseen conocer parte de los 200 años de historia plasmados en fotografías y portadas del periódico La Prensa Gráfica. Muy bonito y ver fotografías que uno desconocía, bien interesante, bien importante la historia de El Salvador, y saber que el periódico como La Prensa que ha recopilado tanta historia es importante.